El programa contemplado en el plan de desarrollo del señor alcalde en torno al programa de bicicletas públicas en la ciudad, en todo el tema de la red de ciclovías, efectivamente han venido estas personas que tienen una experiencia exitosa en la ciudad de Medellín, han compartido su proyecto y la idea es que a través de una consultoría podamos aterrizar en términos concretos cuál sería la viabilidad del proyecto en la ciudad de Santa Marta, tanto el modelo de préstamo, arriendo, alquiler, como el modelo económico bajo cómo funcionaría el sistema. Entonces un tanto explorando ya para ver cómo aterrizamos de entrada, vamos a hacer unos estudios en el corto plazo para que podamos determinar a ciencia cierta cuándo estaríamos dando el inicio a la iniciativa. Estuvimos mirando la posibilidad de establecer una primera fase en el casco histórico de la ciudad, que tiene todas las condiciones, pues ya hay un trabajo adelantado de pacificación del tráfico a través de sistemas de peatonalización, hay unos espacios urbanos públicos muy interesantes, además vemos demanda, nosotros salimos esta tarde y veíamos bicicletas por todos lados, no sé si ya la intención que uno tiene, pero veíamos en cada poste, en cada árbol una bicicleta estacionada. Hay demanda, seguramente con los proyectos que tiene pensado desarrollar la alcaldía por plan de desarrollo, a propósito de restringir de alguna manera, controlar la circulación de motorizados en el centro, va a ser mucho más importante la implementación de un sistema de este tipo. Gracias.